En los últimos días, Televisa Univisión se ha encontrado atravesando por una ola de despidos que se dieron en esta empresa televisiva. Recientemente, por medio de redes sociales, se supo de una noticia que tomó por sorpresa a muchos. Luego de 18 años, Dave Valadez anuncia su salida del programa El Gordo y la Flaca porque tomó esta decisión. Con una serie de imágenes en las que aparecen varias de ellas con Raúl de Molina y Lili Estefan, Dave Valadez escribió lo siguiente. Hoy me despido de la que fue mi casa por más de 18 años. Adiós a Univisión. En primer lugar, el periodista agradeció a Dios por darle salud y sabiduría para realizar su trabajo. Luego compartió que se lleva grandes enseñanzas, recuerdos, risas, retos y amistades. Dave Valadez quiso dejar en claro que su salida del Gordo y la Flaca y por ende de Univisión no es un final, sino el comienzo de un nuevo capítulo en su carrera. Confesó que desde hace algunos meses había tomado esta decisión debido al ambiente laboral, ya que no era el mismo. Estaré siempre agradecido con la cadena Univisión por las innumerables oportunidades en desempeñar mi vocación e informar al público de habla hispana en Estados Unidos. Lili Estefan fue una de las primeras en reaccionar al anuncio de Dave y le dijo que era un campeón de campeones. De acuerdo con información de Yahoo, Dave se integró al Gordo y la Flaca el 26 de abril de 2006, primero se desempeñó como camarógrafo, luego se convirtió en productor y desde el 2015 era corresponsal desde Los Ángeles, California. Déjanos saber qué piensas tú sobre esto en los comentarios y recuerda suscribirte para más noticias.